Alejandro Fernández rompió el silencio esta madrugada en el palenque de fiestas de octubre para expresar de viva voz, que está cansado de que manchen su nombre y carrera artística. —Ustedes siempre Guadalajara, han sido mi identidad, mi fe, mi tierra, mi aire, todo, sí, todo, confesó el putrillo a los poco más de 5.000 espectadores que acudieron al primero de sus dos shows programados este año en el recinto gallero de la feria. —Tengo que hablarle y lo tengo que decir. De verdad no sé quién vergas quiere seguir ensuciando, entiendan, hacen daño. —Esto tras el escándalo en el que se vio envuelto el hijo de Chente esta semana debido a un video que se hizo viral en la red, donde aparece cantando y frotándose la nariz insistentemente frente al público, el Mexicali. —El polémico video ya por favor. Suplicó el cantante de 47 años. —Todo es malicia, todo es mentira. —El público que lo escuchó con atención mientras el artista se expresaba, también lo apapachó al final de su discurso como muestra de apoyo y cariño. —Finalmente el cantante ofreció alrededor de dos horas de música con lo mejor de su repertorio. —Trascendió que en esta ocasión, aunque entregado a sus fieles, se me notó un tanto serio a lo largo del concierto, hoy en Potrillo ofrecerá el segundo concierto en la feria anual. La cita es a la medianoche. Sigue leyendo, más video. —Ya me tienen harta. Se le sale a Andrea Legarretan vivo en el programa Hoy más a jugador que torturaron lo encontraron en la cama con esposa de dueño de casa. —Señala investigación más video. —Fernando del Solare e Ingrid Coronado inician nueva relación más video. —Este es el auto más seguro del mundo. —Más Japón ofrece trabajo a medio millón de inmigrantes más. —Estos son los cárteles mexicanos que dominan el tráfico de... —Este es el auto más seguro del mundo.